Gracias compañeros, en Estudio Televidente Teable, como habla Televisión Digital, efectivamente, el aumento será de inmediato una vez que pasen estos 15 días de tregua que ha dado el sector transporte. Se encuentra con nosotros don Nelson Fernández para que nos brinde los detalles, porque así lo ha dicho usted claramente, ¿cierto? Así es, son 15 días de tregua, eso es lo que decidimos aquí en San Pedro Sula, para que el gobierno se sentara ya sea con nosotros, para buscarle o que lo busquen ellos directamente, como de qué manera van a poder cubrir ese costo de la tarifa. Podemos ver de que sí hay conciencia en el comisionado presidente, así como en la presidenta de la república, de que los costos están arriba, ellos vieron esos costos, y por lo tanto ella se comprometió a pagar esos tres lempiras que el usuario iba a pagar desde el 12 de abril, el cual no se nos ha pagado a nosotros todavía, pero estamos esperando que esta semana pues se nos haga efectivo ese pago, y así pues son 15 días que tiene el gobierno para poder hacer lo correspondiente, pueden buscar varias opciones, de qué manera pueden pagar esos tres lempiras, que no son, los costos en realidad han llegado casi 19 lempiras, pero que con tres lempiras paliamos la situación, y podemos estar ahí unos días más con ese costo de la tarifa, que puedan pagar esos, pues no sé quién lo va a pagar, si lo va a pagar el usuario, o lo va a pagar la presidenta. Desde ya se están sosteniendo reuniones en Tegucigalpa, aquí en San Pedro Sula, ¿cuándo estarán ustedes compartiendo también las inquietudes que tienen? Porque ustedes se han referido no como un aumento, sino como un ajuste, porque usted ya mencionó que realmente este tendría que ser hasta de 19 lempiras, pero obviamente esa es una locura pensarlo. Así es, estamos conscientes que la situación del país no es la mejor, y que no podemos matar al pueblo, al usuario con esos 16 lempiras, estamos muy conscientes de eso, pero también hay que hacer conciencia de que nosotros no podemos operar con 13 lempiras ya. Nosotros tenemos un montón de socios aquí en San Pedro Sula, y que tenemos que pagar también, y los costos están bien arriba, la canasta básica del combustible, de lo que es el transportista, se nos fue arriba también, y eso es un daño tremendo para los transportistas. Y a esto, don Nelson, se suman también las presiones que sufren ustedes por grupos de extorsión. Sí, sí, es parte que son sociedades de nosotros prácticamente, tenemos que pagar y eso así es, el que quiera sobrevivir en esto, mientras que le des negocio, le pueda dar un poco para pagar, pues que lo haga, y si no, que se aparte. Así es, bueno, muchísimas gracias. Así de claro ha sido Nelson Fernández, quien es uno de los dirigentes del transporte aquí en el norte del país, en esta tregua de 15 días y pasados, pues el aumento iría instantáneamente de 3 lempiras. Imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Menjibar, con ustedes al estudio. 8 de la mañana con 25 minutos.